Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido, y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. ¡Levantad el brazo y saludad a los italianos que han venido para liberarnos! ¡Levantad el brazo! ¡Socorro que alguien me saque de aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Por qué me castigas así? Es mucho dolor por una sola idea. Ese sonrió en el paredón donde fusilaban. ¡Esos mataron a Federico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!